Hola, ¿cómo están? Esto es Impacto Natural. Mira lo que ha pasado en Brasil. La noche del miércoles 21 de febrero del 2024, fuertes lluvias provocaron grandes inundaciones, así como el desbordamiento de los ríos Botas, ubicado en Nova Oguazú, y del río Dos Macacos, en Paracambí, río de Janeiro. Autos fueron arrastrados, barrios inundados e incluso un supermercado quedó invadido por el agua. En una gasolinera en el barrio de Vila Sao Jorge, se puede ver una corriente arrastrando autos y un puesto de bocadillos. Poco antes, también en Nova Oguazú, se registró un desbordamiento del río da Bota en el local de Parque Horizonte, alrededor de las 20.17 horas, donde vecinos dijeron que varias calles del municipio quedaron inundadas. En las redes sociales circulan imágenes. Uno de los hechos más dramáticos fue el rescate de una familia de un coche. La corriente de agua arrastró el vehículo, que casi se hunde con las víctimas, entre ellas un niño. Al menos tres personas murieron a causa de las lluvias que azotaron el estado de río de Janeiro, un bebé de un año y una mujer, en Japeri, y una mujer, en Barra Do Paraí. Suscríbete a nuestro canal para estar informados de más fenómenos naturales, muchas gracias.